Vamos chicos. Vamos limpiando la tapicería. Acabo de echarle el biactivo que haga un poco de efecto porque tenía una mancha de la cao, que es batido, hablando en castellano. Batido de chocolate. Entonces espero que haga efecto un poco y ahora le voy a echar foam. Juan, para que levante la suciedad, la vamos a cepillar y rápidamente con el trapo vamos a retirar la suciedad. Y a ver si se va, ¿vale? Acompáñame. ¡Suscríbete al canal!